Sobre lo de la biblioteca de Alejandría, ¿no crees que podría haber algo parecido ocurriendo detrás de la decisión de YouTube de quitar el conteo público de dislikes? No, ni de lejos, no es lo mismo. Porque lo de los dislikes no va a hacer que se borren los videos, ¿me entiendes? Más bien es una situación similar a que ahora, pues, ya no... Hola, cuida. Es muy chistoso, o sea, ahora verdaderamente el único que vas a ver cuando un video no guste va a ser el creador de contenido. Pero la verdad, siendo bien honestos, cuando ya tienes cierto tamaño, ya no te importan los dislikes. O sea, no es mi caso porque yo sigo siendo un creador que no es tan grande en general. Ah, todo baboso me salí. Pero en general sí que a los pequeños sí les preocupan mucho los dislikes, ¿no? Y a veces, sea como sea, lo vas a seguir viendo. O sea, tú como creador de contenido puedes ver eso. Hola, cuida. Es que hizo, me acordé de que me dedicaron muy buena suerte de Capaz de la Sierra y me dejaron al mes. Chale. No, es que eso no se hace papu quesad, literalmente. ¿Que No Way Home es un libro de Paulo Coelho? Sí, de hecho. Spider-Man, la película de Paulo Coelho, así se llama. Hola, culiga. ¡No manches, estoy muerto! Recuerden, chicos, cuando no sepan qué hacer, caminen sobre su propio eje. Yo sin dislikes no podremos saber si nos quieren meter un virus. Meh, pero eso siempre en los comentarios. Eso siempre en los comentarios. Siempre lo dejan. Güey, la neta. Simulador de monas chinas. En realidad hizo que me, en realidad me hackeó mi cuenta, güey. Y ahora me la paso streameando, este, cosas de que compren criptomonedas, güey. Oye, César, la neta no me gusta nada que YouTube haya quitado los dislikes de los videos. Pienso que solo es un reflejo de las nuevas generaciones que les aterra la crítica en la negatividad. Creo que estás equivocado. Creo, es mi opinión. ¿Por qué? Porque esto no está hecho para protegernos a nosotros. Nadie pidió eso. Entre los creadores de contenido, nadie, nadie, nadie lo pidió. ¿Sabes quién sí lo pidió? Las empresas. Porque cuando se tiran una mierda, cuando hacen algo de basura, como el Rewind, por ejemplo. Ellos son a los que van a atacar, son a los que van a ir a molestar. Entonces ellos son los primeros en salir y decir, no, 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 no queremos que salgan los dislikes. Porque, ¿qué tal que saco un comercial todo estúpido? No quiero que la gente vea los dislikes. No quiero que la gente publique lo fuerte que se dio en la madre mi campaña publicitaria toda tonta. Por eso la banda no quiere eso. Entonces es eso, chavalos. Es lo que yo les diría, Tiardos. Absolutamente eso es lo que yo les tengo que decir. A ver, vamos a cumplir la misión. Según yo es aquí. A ver, este... Hola César. Entonces no tiene nada que ver, es para proteger a gente vieja que tiene muchos millones de dólares. Hola César, me llamo César. Y me quería preguntarte, ¿qué técnica aplicas para estar concentrado en un trabajo? Poner música, cerrar mis redes sociales y eso es todo. Eso es todo, absolutamente todo. Ahora, este... Eso es lo que yo hago. Básicamente es crear rituales de trabajo. O sea, así de, uy, cuando pongo esta música y cuando me tomo esta bebida es porque voy a trabajar. Es como convencer a tu cerebro de... Es como hackearte a ti mismo. Es convencer a tu cerebro de que ahora sí te vas a poner bien puerco. ¿No? Te vas a poner ahí a este... Este, vas a... Te vas a poner a estudiar, pues. ¿No? Te vas a poner a hacer lo tuyo. Robot, ¿dónde estás? Necesito cargarte mi porquería que vengo cargando. Ahí estás, robot. Ven para acá. Hola. Hola, chavales. Así es, soy yo. El güey que hace los clips de Esquizomo de Streamer. Te invito a ver este video que está relacionado al clip de hoy. Trata de la ocultación de los dislikes y así. Y ve a verla. Y te quiero mucho. Y bye. ¡Gracias!